Este taxi vale un dólar y de haciendo diferentes negocios, consiguiendo dinero, teniendo cada vez mejores autos, hasta llegar al taxi de un millón. Este es el taxi que tan solo vale un dólar, pero miren lo que es. Ok, pueden ver que está un poco roto, bastante oxidado a decir verdad, pero bueno, se supone que funciona, a ver. Ok, que sí, que arranca. Así que vamos a ir a buscar a nuestro primer pasajero, y me dijeron que era uno bastante caro. Se supone que por acá adelante está nuestro cliente. Miren eso, que es Messi. Buenas Messi, llegó todo taxi, pibe. Ok, miren eso, que llega la remera encima de Argentina. No, súper humilde, subiéndose al taxi de un dólar. Ok, tiene que ir a su mansión. No, 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 miren eso, que hay paparazzis, que nos quieren sacar fotos. No, 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 quieren fotos, que quieren fotos, no, no. Fuera acá, fuera acá ustedes, no molesten con fotos, no molesten con fotos. Ok, ahí lo dejamos atrás a los paparazzis. Este auto valdrá un dólar, pero le digo que tiene algo de aceleración, eh. No, que cae un montón de prensa encima en la puerta de la casa de Messi. Perdón, creo que maté a uno de los guardias. Ahí se va y nos pagó mil dólares encima. No hay Messi, muchas gracias. Y nos dio muchísimo dinero. Y en día nos dio una buena calificación, así que más que exitoso el viaje. El objetivo es considerar el mejor taxi de todos, obteniendo dinero de diferentes modos y de manera increíble. Gracias a la recomendación de Messi, ahora tenemos un nuevo cliente por acá adelante. Buenas. Eh, que CJ, miren eso, que quiere ir a Grove Street. Eh, esperemos que no nos vean ningún pandillero ni nada de eso, porque nos van a empezar a disparar. Necesito llegar acá adelante. Eh, no, 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 que le está disparando los balas. Ok, ok, yo te ayudo, yo te ayudo. Que nos trajo acá para matar a los balas. No, no, no. Ok, nos dio un arma CJ, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. Ok, ya lo matamos al último. Nos pagó 500 dólares y nos dijo que podemos llegarnos a cualquier cosa de este sitio. Tiene un helicóptero. Ah, no, pero nos faltan los rotores. Ahora no va a funcionar ni de casualidad. Ay, miren este auto, se ve interesante como que está totalmente destruido. A ver, vamos a sacar rueda acá. Creo que no funciona demasiado rápido el auto. Acá de pinchar una rueda, pero bueno, miren lo que es. Este es un Audi R8 que vale 50 mil dólares nuevo. Así que voy a llevar a repararlo. Eh, después de mucho tiempo estoy llegando al mecánico, así que es momento de repararlo. Ok, ahí salimos con el auto totalmente reparado y miren lo que es. Ahora sí se nota que es un pedazo de Audi R8. No, no, no. Este auto sí que es muy fachero ahora. Así que vamos a venir acá para esperar a nuestro siguiente cliente. Miren esto. Es un taxista rival que es Toretto. El que tiene otra empresa de taxicel. Miren, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se está burlando de nosotros. No le pegues al auto. No te vas a atrever, eh. No, no te vas a atrever, eh. No, no le pegues al auto. No le pegues al auto. ¿Querés una carrera? Dale, vamos a hacer una carrera a ver si te la bancás. Miren esto, que son dos científicos. El primero es que lleve a su científico hasta el laboratorio o gana el auto del otro. Ok, rápido. Pero subite más rápido, por favor, te lo pido. Miren, ahí arrancó. No, que se ha dado vuelta a nuestra auto encima. No te lo puedo creer. Lo bueno es que nuestra auto es bastante rápido ahora. Toma. Oh, toma. ¿Se chocó por ahí? Miren, miren, miren. Le hicimos chocarse, le hicimos chocarse. No, que hay un montón de tráfico acá adelante. Estoy viendo una rampa, estoy viendo una rampa. Oh, tremendo salto. Ahí seguimos en la carrera. No, que se está acercando, que se está acercando, que se está acercando Torito. No, que nos pasó Torito. Oh, no, no, que es recontra rápido. No, que nos bloquearon el camino. No, 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 no. Esos tipos son de la banda de taxistas de Torito. Rápido, no, que lo disparan. Rápido. Ok, vamos a tomar un camino alternativo. Y miren, allá está Torito. Miren, lo alcanzamos, lo alcanzamos. Ok, queda la última parte del recorrido para llegar al laboratorio. Ahora creo que te vas un poquito para el costado, Torito. Lo siento. Oh, toma. Eso pasa por hacerme trampa. Oh, miren cómo andamos por ahí. Con permiso, con permiso. Acá dentro del científico y llega Torito Segundo. Ok, le acabamos de ganar así que nos pertenece su auto. Torito, andate de acá porque me pertenece ahora el auto a mí. Eh, pero miren lo que es este auto. Es una locura, literal. Le doy un pequeño pocosito, Torito. Ok. Tranquilo, no lo matamos. Simplemente le dimos un toquecín. Ok, hay que tener cuidado porque tiene toda una empresa de taxis Torito. O sea que no va a ser tan fácil ganarle. Por acá adelante está nuestro siguiente objetivo que es este policía que acaba de pedir un taxi. ¿Viste policía? No, que hay un criminal por allá. Ey, que ese criminal acaba de matar a una persona. ¿Quiere que lo persigamos? Ey, que ese es un ladrón este, que es un ladrón. Escapa por allá, que se acaba por allá. Uh, toma. Se chocó. Bien. Policía, yo le ayudo a detener a este ladrón, pero más vale que me pague bien. No, que se nos está escapando, que se nos está escapando. Uh, toma. Ok, oficial, 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 bájese, bájese, bájese. Ok, el oficial lo está persiguiendo y lo está persiguiendo el oficial. Ey, creo que tengo una idea. Creo que vamos a ayudar al oficial, eh. Ey, perdón, ladrón. Uh, toma. Pidazo de choc que le metimos. Ok, pelado. Hicimos un buen trabajo arrestando a este tipo. Ok, el oficial de policía me dijo que nos podemos llevar cualquier cosa que querramos de esta escena del crimen. Así que vamos a aprovechar para vender algunas de las cosas que estén por acá. Y me dijo que acá era la casa de un criminal que cayó preso. Por lo cual incautaron todas sus cosas y nos dijo que nos podemos llevar algunas que otras. Ok, pueden ver cómo están tomando un montón de pruebas y demás cosas. Una máquina de tragamonedas por acá. Sí, cada una de estas vale 2.000 dólares y no está para nada mal. Esperen, creo que estoy viendo algo acá abajo. Hay un montón de diamantes acá abajo. Ok, que esto vale 40.000 dólares. Esperen, acá hay más cosas. Esperen, ahí ya estoy viendo 3 tragamonedas más. Que 2.000 dólares cada uno son 6.000 en total. Creo que a este lo podemos sacar unos 500 dólares. Ok, hay bastante dinero. Ok, antes que alguien se dé cuenta, no llamos esto. Y ya tenemos 50.000. Uh, pero hay bastante ropa acá. A este lo podemos sacar unos 7.000 dólares. Atrás estoy viendo algo. Sí, es una bóveda. Y tiene unas pequeñas barras de oro. A una de estas pequeñas barras de oro vale 4.000. Y esta grande vale 15.000. Y por acá hay unas armas. Son todas sacas 47. A ver cuántas hay. 7.000 y a 2.000 dólares cada uno a 14.000. Ok, ahora creo que ya saquíamos todo lo que quedaba de la casa. Así que las voy a vender. Miren acá adelante. Y es que compré esta empresa de taxis. Por 70.000 dólares. Y pueden ver que es un gran lugar para taxis. Miren acá como ya tenemos más vehículos. Y no es solo eso. Sino que ahora tenemos también más personas en nuestro grupo. Pero hay que mejorarlo. Porque pueden ver que por acá está bastante roto toda esta zona. Donde tendrían que haber más taxis y demás. Así que vamos a arreglarlo un poco. Este auto puede llegar a servir, eh. Este auto para repararlo. Así que vamos a separarlo. Ok, miren esto. Ok, hay una zona para mecánicos. Oh, esto puede ser muy útil. Así que voy a traer los vehículos ya. Ok, ahora ya está bastante más acomodada toda esta zona. Ok, acabo de comprar un container por acá adelante. Que tiene un auto aleatorio. Miren, abrieron el de ese señor. A ver qué le tocó. No, le tocó todo un auto oxidado. Y se está quejando. Ok, esperemos que a nosotros no nos pase eso. Porque gasté 20.000 dólares en este container. A él le tocó el auto malo. Porque a mí me va a salir el bueno. Oh, no. Es un auto literalmente de anime. Miren esto. Es literalmente un auto de anime. ¿Qué onda con eso? Ok, agarra velocidad. Les digo, para hacer un auto otaku. Ok, voy a cambiarle el color a este auto y lo convertimos en un taxi. Oye, acabo de comprar ese container que ven por ahí que es medio dorado. Y es que es bastante más caro que lo normal saliendo 70.000 dólares. Pero se supone que trae algo muy bueno o muy malo. Abrimos el container. Oh, miren ese pedazo de camioneta Lamborghini. No, no, no. Que esto era lo mejor que nos podía tocar. Esta camioneta vale 150.000 dólares. O es ultra bachira y anda ultra rápido. Miren esto. Ok, ya estoy llegando de nuevo al concesionario. Y ahora hay mucha más gente trabajando. Miren eso. Miren, está trabajando ahí una de las personas que están acá. Y encima ahí llega otro más que terminó de un viaje. Y miren acá adentro cómo está todo más reparado ahora. Y ahí el mecánico trabajando en un auto. Estás esperando el taxi, ¿no? Vive, están tan lindos los sillones, ¿no? El negocio viene bastante bien. Oh, esperen. Tenemos un gran cliente de nuevo. Según es que es por acá adelante donde estaría. Miren, ahí está pidiendo el taxi. Buenas, llegó otro taxi. Ok, es un hombre de negocios, ¿eh? Ok, es acá cerca donde tenemos que llevarlo. Ok, esta se supone que es la zona donde nos marcó el que teníamos que venir. Ok, ahí nos dio nuestro dinero. Uy, que nos sacó una escopeta. Tranquilo, yo le doy la autonancia. No tengo un arma, no puede ser. No, 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 no. Te vas a robar el auto. No, 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 no. No te lo vas a robar, ¿eh? No, 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 no. Que se escapa, que se escapa, que se escapa. Algo, algo, algo. Uh, que hay una moto, que hay una moto, que hay una moto. No, creo que ver cómo se escapó por allá. Esto es bastante sospechoso. A ver, vamos a seguir a dónde nos lleva el auto. Está yendo por allá al costado. Ok, que hay bastante seguridad por acá adelante. Está ahí enfrente donde dejaron el auto. Ok, me voy a subir acá arriba a este edificio. No, que es la agencia de taxis de Toretto. Pero miren eso cómo nos robó el vehículo. Pero miren, tiene muchísima seguridad en este sitio. Ok, creo que de momento no vamos a poder hacer nada. Pero tranquilos que ya nos vamos a vengar. Ok, nos vamos a vengar de Toretto. Y es que él también tiene un concesionario. Por lo cual, me voy a hacer pasar como si fuésemos un mecánico que venimos a trabajar acá. Ok, pueden ver que es todo este lugar. Voy a dejar esta camioneta que tiene unos barriles explosivos. Ok, entramos por acá como si fuéramos un mecánico. Miren cómo están arreglando estos autos. Ok, la idea es destruir todo este lugar. Uy, se me cayó algo. Acá es donde está el concesionario principal. Ok, lo bueno es que todavía no está abierto, así que vamos a aprovechar. Este resto también. Pero miren lo que es este pedazo de Rolls Royce. Ok, nos podemos robar solo un auto, así que me voy a robar este. Ok, la llave de ese auto debería estar acá arriba, si no estoy mal, que es la sala del jefe. Pero el aparecior de momento no está. Ok, acá está la llave. Ahí se abre al revés. Listo, lo tenemos que sacar de acá. Ok, ahí se va a explotar todo el concesionario. Ok, miren cómo hicimos a explotar todo. Ya hicimos nuestra pequeña venganza contra Toretto. Así que me voy a llevar este auto para el lugar de taxis. Acabo de dejar el Rolls Royce para que le pongan la pintura amarilla de taxi. Pero bueno, mientras vamos usando este otro que teníamos por ahí. Pero mandó un mensaje a Messi. Que necesita algo súper urgente. Messi, súbete nomás. Tiene la copa del mundo encima. No, que tenemos que echar al aeropuerto, ya lo tenemos 10 minutos. No, que va a perder el vuelo. Oh, no, 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 no. Oh, uy. Uy, 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 uy. Un poco que recomeza saliendo todo esto también. No, 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 mira ahí está bloqueado el camino ahí. Vamos a perchar esta rampa. Oh, toma. Saltamos todos esos autos. Ay, pero no nos va a dar el tiempo, no nos va a dar el tiempo. Estamos demasiado lejos todavía. Ok, tengo una idea. Perdemos algo de tiempo. Pero miren, tiene un pedazo de cohete ahora. Ahora sí que con esto vamos a poder seguir. Vamos a hacer el cohete. Oh, miren eso. Uy, 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 uy. Es que se acelera mucho esto. Toma, saltamos el auto. Ok, esto cambia totalmente el viaje. Ahora vamos a poder ir muchísimo más rápido. Ok, un pedazo de salto hacemos. Vamos, perfecto. Bien. Oh, miren. Miren eso. Ok, ahí acortamos camino. Bien, miren, miren cómo acortamos camino un montón por ese salto. Hay que brechar este camino. Hay que brechar este camino. Queda mucho más rápido. Uy, uy, miren toda la gente que está esperando el vuelo. Ok, ahí se no está por terminar el tiempo. Se no está por terminar el tiempo. Miren ahí cómo se baja Messi. Ok, ahí se terminó el tiempo. Uy, llegamos justísimos. Es que nos pagó 50.000 Messi. Ok, nos dio las coordenadas de un naufragio perdido. Se supone que por acá adelante debería estar el tesoro. Oh, miren que este es el guardia de Messi. Messi me dijo que viniera para acá. Queda un naufragio perdido con oro. Ok, nos regalen ese submarino para buscar el tesoro. Y se supone que está por allá el naufragio. Ey, miren esto. Oh, tremendo. Se supone que está por esta zona de acá. Miren que es un naufragio perdido. No, que es un barco enorme. Estoy viendo algo que está brillando para allá adelante. Miren que es una caja con oro. Cada una de estas vale 25.000. Es que hay muchas más barras de oro. Otros más. Ok, acá literalmente hay, a ver, 25.000, 50.000, 75.000, 100.000, 125.000. Y otros 100.000 más. O sea que 225.000 acá. Miren, hay dos cajas más de oro creo que adelante. En total entre todo lo que había juntamos más de 400.000 dólares. O sea que fue bastante beneficioso llevarlo. Miren, estamos inaugurando el nuevo lugar de taxis. No, 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 que este es mucho más grande que los anteriores. Bueno gente, vinimos acá a inaugurar el nuevo lugar de taxis. Es hora de trabajar nomás. Miren lo que es por dentro. Ok, ahí tenemos ahí unos cuantos sillones, demás cosas. Y no es solo eso porque acá tenemos también los autos exclusivos. Miren, este con el cohete que ahora es buenísimo. Compramos una nueva camioneta de Lamborghini que nos habían robado con el dinero que nos dio Messi. Y también acá tenemos el otro Roll Royce. Como pueden ver están arreglando los autos con un montón de piezas. Y que ahora realmente estamos mucho mejor que antes. Aunque tenemos que seguir creciendo para llegar al taxi de un millón de dólares. Ok, pero miren ahora la cantidad de taxis que tenemos. 11 tenemos solamente en la parte de acá afuera. Ok, necesitamos más autos pero que sean caros. Pero acá adelante hay una tienda de segunda mano de autos. Miren todos los que hay. Ya que tenemos muy poco dinero para comprar los autos. Uh, ya estoy viendo uno. Lo que tienes que la parte de atrás, miren cómo está. Les falta esta parte de atrás. Sale 15.000. Este auto nos va a servir. A ver, tendremos que buscar a ver si encontramos alguno más para después repararlos. Uh, y este. Sí, que sí. A este también les faltan partes. No vamos a buscar autos como este que estén destruidos así. Ok, 25.000. Tampoco tan barato, pero bueno, no lo llevamos también. No, es que tiene la rueda pinchada encima, miren. Ok, literalmente el auto de Barbie acá rosa. Pero estoy viendo algo por acá adelante. A ver. Este es el que menos confío de que termine siendo bueno porque se ve bastante feo de frente. Pero bueno. Ok, me lo llevo. 5.000 dólares. Ok, acá dejamos los tres autos. Así que voy a llevarlos al mecánico para reparar. Lo bueno es que todos funcionan. Ok, ya traje los autos y miren esto. Repararon uno ya los mecánicos. Ok, quedó bastante fachero este a decir, ¿verdad? Miren lo que es. Y no es solo eso porque también están terminando de reparar los otros dos que compramos. Así que nada, mientras terminan de hacerle todo el trabajo a esos, vamos a hacer nuestro siguiente trabajo. Y es que también conseguí otro taxi increíble. Ok, ahí nos llegó nuestro siguiente pasajero. Y vamos a ir a buscarlo. Ok, nuestro siguiente objetivo está por acá adelante. No, no, miren lo que es de taxi monstruo. Buenísimo. Si podemos pasar por arriba todo. Por acá adelante está nuestro nuevo cliente, así que córrense por favor. Oh, no. Que se han ido enemigos. No, 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 no. Que son de la banda de Torito. No, no, no. Que son de la banda rival. Cuidado, cuidado, cuidado. Que nos esperan, que nos esperan. No, no. Ok, acá está nuestra persona. Rápido, subite, pibe. No, subite, rápida, subite, rápida. No, no, que hay más enemigos. No, subite, 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 subite. Uy, 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 cuidado que hay varios enemigos. No, no, pero miren todos esos enemigos que hay. Ok, vamos a aprovechar que tenemos este camino y vamos a acabar con todos estos. Ok, 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 estamos chocando. Miren, coba, ahí les pasamos por arriba. Miren ahí como les arruinamos todos sus autos. Toma, pasamos por arriba a ese. No, 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 cuidado, cuidado con todos los rebeldes que hay por acá adelante. Toma. Chocamos a ese contra allá. Toma, tiramos para allá. Y ahí quedó. Toma, los sacamos volando. Oh, miren como los sacamos volando a ese. Ok, córrense, córrense que tengo que llegar a una persona. Creo que acabamos ya con todos los reales y vamos a llegar al pasajero. Le dejamos al cliente y nos pagó 75.000. Ok, sacamos bastante ganancia pero nos siguen molestando los de Toretto. Ok, llegó el momento de definitivamente acabar con Toretto y su empresa de taxis. Vengo con un auto de estos como si fuese de sus taxis. Pueden ver cómo está dando un discurso pero creo que les llevó sobra. Ok, 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 acabamos con él. No, 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 quedo con todos los guardias, quedo con todos los guardias. Lo bueno es que traje esto también. Ok, 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 vamos a destruir todos sus vehículos. Oh, toma. Explotamos esos. Creo que hay más enemigos por acá. Ok, ok, están llegando compañeros y miren cómo se roban los autos. Eh, miren eso, que tienen un helicóptero incluso. Vamos a prechar para robárselo. Por acá debería estar la escalera. No vamos a llegar todos. Miren ahí cómo quedó Toretto muerto. Yo me robo el helicóptero y vamos para nuestro lugar de taxis. Miren, estamos llegando. Es que nosotros también tenemos ya un taxi helicóptero, pero este es el segundo que vamos a tener. Ya tenemos muchísimo más negocio. Miren todos estos autos que tenemos, que reparamos, el Audi, todos. No es solo eso, porque ya tenemos el auto de un millón de dólares. Miren lo que es esto. Es un Bugatti hecho taxi. Pero miren lo fachero que es. El tema es que nos quedamos sin dinero, por lo cual tenemos que conseguir bastante o nos lo van a quitar. Y todos los que tenemos en la empresa de taxis. Oye, que nos mandó un mensaje el presidente para que lo fuera, vamos a buscar. Ok, esto sí que es un trabajo grande. Ahí estamos llegando donde está el presidente. Ok, pero miren lo que ha salido este auto. No, 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 no. Rapidísimo. Haciendo como una reunión ahí con trabajadores. Ok, hay bastante policía, pero podemos pasar bien. El presidente por acá llega a su taxi. Vamos, presidente, que nos tenemos que ir. No, que lo están atacando. No, 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 que lo quieren matar. Rápido, súbase, súbase. No, no, que lo están matando, que lo están matando el resto. Rápido, rompe. Corranse, corranse, corranse. No, 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 que no tienen que matarlo al presidente. No, 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 cuidado, que hay tipos con metralletas. Toma. Lo matamos ese. No, que hay más enemigos. No, no, que lo están apareciendo por allá atrás. Ok, 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 a ver si puedo matar al piloto. Vamos, toma, ahí lo matamos, ahí lo matamos. Cuida, cuida, cuida. ¿Los esquivamos? No, quedo con el camión de rampa. Uy, 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 uy. ¿Cómo lo acabamos de esquivar a ese? Uy, 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 uy. Esperen que es bastante difícil manejar con esta velocidad. Que tenemos que llegar hasta el aeropuerto para que vacunen al presidente. Ay, no, ay, no. Pasamos por abajo. Uh, miren eso. Sí, pasamos por abajo. Abran, 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 que tenemos que irnos. Tenemos que meter el auto adentro del avión para que se lo lleven al presidente. No, no, que hay enemigos por ahí atrás. No, no, que se nos va el avión, que se nos va el avión sin nosotros. No, 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 rápido. Ahí entramos con el presidente al avión. Tenía que lo protegimos. Y miren, ahora nos está dando las gracias. Nos acaba de pagar 10 millones de dólares. Bueno, subimos nuestro auto y es momento de irnos. Oh, saltamos. Pero no solo eso, porque miren esto. El presidente nos dio un regalo. Un paracaídas en el auto. Ven, miren por allá abajo cómo está el concesionario. Le cortamos el paracaídas. Ok, y quedemos acá. Ok, y miren acá toda la gente celebrando. Pedazo de auto ya terminamos teniendo. Y en sí está Messi. Miren ahí Messi fue lo humilde que nos estuvo apoyando desde el principio. Así que no solamente suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chau.